Era tan guapa Por venir rojo de la soledad, amarillo de la luz y morado de luchar Hablaba de política, comía regalí, quería ser cantante Yo comerle la nariz que era domingo y cerraban los comercios Y la lluvia era un perfecto lugar para escribir Los del 94, estoy seguro Tramaban algo, corrían maratones en su pelo largo Cantaba la verchagüe a medio pulmón Bebía poesía y entendía su sabor Leía Saramago y se quedaba muda Por un rato de ver ciegos por contrato Creía en Carlos Marx y en la revolución Tenía un cuadro falso del bosco en el salón Amaba en libertad e iba en libertad A dejarse enamorar Los del 94, estoy seguro Tramaban algo Compuse cien canciones en sus ojos flacos Reía sin parar cuando fumaba La reina del lugar con solo una mirada Mentía sin parar, te digo la verdad Si miento solo es Para no sentirme mal Te buscaba en las esquinas Te encontraba en los espejos Era imposible no sentirse viejo Que no tome medicinas Y que quiera mis consejos Que te mire y que me vea a través de su reflejo No te conozco todavía, o eso creo Porque me veo donde tú miras Te miraré y me veré Los del 94 Estoy seguro Pero no Te traman algo Y tú y yo vamos A reventarlo Que no te conozco των